Estamos con Koldo y con Pablo, jugadores del Bascoña. El Bascoña ha quedado Koldo en octava posición. ¿Cómo ha sido vuestra aventura en el campeonato de España? Pues al principio empezamos bien, tuvimos buena racha, hemos tenido buenos porcentajes en el tiro, caímos contra el Granca, pero luego recuperamos y pasamos a octavos, y ahí ganamos al Meridiano. Luego, bueno, contra el Barça luchamos hasta el final, al final, bueno, nos clavaron unos triples y así, y no pudimos hacer nada. Pablo, la derrota ayer del Barça hizo mucho daño y hoy no se ha visto el mejor Bascoña ante Lucán Murcia, pero bueno, os vais octavos a casa. ¿Cómo ha sido el campeonato de España como jugador? ¿Cómo lo has vivido? Nosotros hemos cumplido nuestro papel de sobra, vinimos aquí a pasarlo bien, a competir. Contra el Barça hicimos un papel increíble, era muy difícil, entonces sabíamos que no éramos los favoritos. Competimos hasta el último cuarto, lo tuvimos en nuestras manos. No pudo ser, el equipo se fue chafado, porque los cuadros se nos presentaban favorables. Y bueno, el séptimo y el octavo puesto era intrascendente, queda el séptimo, octavo. Felicitar al Murcia por su séptima posición, pero nosotros felices, hemos hecho nuestro papel, hemos competido y ya está. Pablo, en la Liga Vasca habéis quedado en primera posición, teníais plaza directa antes de la faena fuera al campeonato de España. ¿Se ha notado un poco haber competido en menos nivel en el país vasco y lo habéis notado cuando habéis venido al campeonato de España? Yo, en mi opinión, creo que la federación vasca ha hecho un gran papel y todos los equipos vascos tenemos un gran nivel. De hecho, ha habido tres equipos vascos en el campeonato de España. El EASO de San Sebastián ha pasado a octavos, los cruces no le fueron favorables, se tocó el DKV, y el Iraurgui estuvo muy tocado por problemas de dinero y tal, no tuvo todos sus viejos jugadores, pero yo creo que el nivel de los equipos del país vasco es muy alto, no nos podemos quejar de nivel. Tú eres de junior de primer año, probablemente la próxima temporada sigas en el Vascoina, y en ese equipo hay dos jugadores que enamoran, que son Carlos Martínez, el Coruñés, y Daniel Gordingón, el brasileño. ¿Cómo son ellos y qué aportan al Vascoina? Pues bueno, yo creo que para nosotros es un premio tenerlos a ellos, y bueno, pues para mí es un placer jugar con ellos cada día, y disfruto jugando con ellos, vamos, y disfrutamos todos con ellos. Te pregunto más, ¿cómo trabaja la cantidad del Vascoina? Bueno, pues hemos tenido problemas este año nosotros, hemos tenido muchas lesiones, falta de jugadores, pero bueno, hemos tenido incorporaciones, y al final hemos sacado adelante la temporada, al final hemos hecho un conjunto bueno, y aquí hemos quedado, octavos, vamos, hemos quedado bien al final. Octavos, pero si hubieran venido el limán y el писando Asic, ¿crees que hubiera sido distinto todo esto? Pues yo creo que cambiaría la cosa también, nos aportarían muchas más cosas ellos dos. Ya, una última pregunta, Pablo, ¿quién crees que va a ganar el campeonato de España? El mejor, eso está claro. No, a ver, todos son grandes equipos, ya he llegado a semifinales, tanto los tres catalanes como el Real Madrid, puede ganar cualquiera, no, yo sí, es que favoritos son todos. Yo les deseo la mayor suerte a todos, y no tengo ningún especial favorito. Estas fueron las declaraciones de Koldo y de Pablo, jugadores del Saskia y Bascone.